Santia Esteban ¿Y tenés algún noviecito en el chico que te gustó en esta arena? Sí, va, tengo novio Me regaló este anillo Con razón estás jugando con ese anillo Sí, de ti ¿Y qué te dijo cuando te lo regaló? ¿Hola, Jasmín? ¿Esto para vos? ¿Cómo te dijo? No, yo le di un beso Le dije gracias y le doy un beso Me encaché y tenlo en la boca No, me casaste ¿Y te gustó el anillo? ¿Recibiste muchos regalos de novia así? ¿O es el primer regalo que recibiste? Es el primer regalo Ah, tenés que guardarlo ¿Lo apretás? A mí seguro que me va a entrar Capaz que no No, no, tenés que ir a por acá más o menos ¿Cómo se llama tu novio? Federico ¿Federico le decís Fede? ¿Ya lo llevaste a tu casa o no? Sí ¿Y cuando lo llevaste a tu casa qué le decís a tu papá? ¿Papá, cómo se llama tu papá? No, no, Pancu, pero... ¿Para tu papá cómo le dicen? Pancu ¿Pancu? ¿Por qué le dicen Pancu a tu papá? Porque se llama Diego y a mí me gusta decirle Pancu ¿A tu papá no le gusta el Pancu? Sí, le gusta ¿Le gusta? Igual tengo otro que gusta de mí Que me lo dijo, me lo dijo un amigo de mi papá Le dijo a él Que se llama Rodrigo Que me lo dijo y no se animó a decírmelo Así que tenés como dos o tres chicos que gustan de vos No, eh, tengo uno ¿Dos? ¿El tu novio y el otro? ¿Rodrigo y Federico? No Tomás Ah, Tomás Entonces, pero... Elío, ¿no? Federico no me gusta tanto ¿Pero es tu novio? No, casi un novio Él dice que soy su novio Que yo no... ¿Por qué te regaló el anillo? El primer regalo que tuviste de tu mujer Sí ¿Por qué te gusta más Tomás que Federico? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué? Él Dibuja bien Dibujamos juntos Y juega ¿Y sabes qué hago? Con la... Con la de Federico juego re poquita la pelota Pero... Pero con... Con él Me enseñó a jugar Pero yo ahora Le pago re alto Y le da un montón de goles A vos te gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí A tu viejo también le gusta el fútbol, ¿no? Ajá Porque él juega el fútbol ¿En dónde juega? Ah, viste la verdura, ¿verdad? ¿De Branson? Sí La... La de Pepe Branson Sí La... La... La cancha Sí Pero vos me tenés que ayudar Porque yo sé que yo tengo ganas de tener una novia Y entonces quiero saber que vos me digás Para si yo tengo una chica Que... Primero dale un piso porque conquístala Bueno, decime Quiero que me digas eso ¿Cómo hay que hacer para... ¿Cómo hay que tratar a una mujer? Porque yo veo que regalándole un anillo No es suficiente Porque Fede te regaló un anillo Y vos te fuiste con Tomás Entonces Decime ¿Qué es lo que hago? No me hace que Compre un anillo y... ¿Viste? Ah, también del letrero es lo... Lo dale también ¿Eso está bueno? Ajá ¿Cómo? ¿Sí? Ajá Bueno, ¿qué pasa ahora si yo... Va caminando? Yo digo... Se da vuelta ¿Y qué hago después? Me decía Que usted me quiere Esconderte Porque tengo... Porque acababa que te puse una cachetada Esconderte ¿Y cómo voy a tener novia así? Si me vivo chiflando gente chica por la calle Y después me escondo Preguntarle a mi papá que esa... A Panku O sea que Panku es el que tiene el secreto de todo esto me parece Y está... Bueno, ya de un poquito, apenita Él... Como... Él gustaba una chica Con rulitos Pero él es pelado Y... Me gustaba de envidia entonces De Valeria Ah, de Valeria Y a veces se discuten un poco Sí, todo Yo también discuto por mi mujer Mi papá ¿Qué? ¿No era que no tenía novia? ¿Qué? ¿Cómo jugaba una chica? Y ya tenía novia Primero... Ah, primero peleate con ella Después con... Una cosa, Jarmín Vos tenés A este que te regaló cosas Y te gusta Tomás ¿Y vos querés que yo tenga una sola novia? ¿Por qué vos podés tener dos novias Y yo no puedo tener dos novias? ¿Eres amigo varón? Sí, tengo una amiga varón Ah, bueno Cuando se pelea una Cuando se pelea la que vos O sea, tu novia Vos la separás con él O sea, tu amigo te ayuda a separarla La agarrás y la separa Para que no se peleen Bueno ¿El anillo qué hago con este anillo? Porque si a Fede no se lo vamos a devolver Porque a la Fede no nos gusta más Pero me lo tenés que dar Igual guarda en la... En donde guarda las piezas Entonces te hay que decir Vamos a devolverse a la Fede Porque yo le voy a decir Y le digo, mirá, Jarmín Le llegás a decir Y la orden Ah, bueno No le digo nada Decíselo vos Bueno, damos un beso Chao, Jarmín Soy una diosita Una diosita de lindas Gracias 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 Gracias